¡Viva el gloria! ¡Ole, Gato! ¡Ole, Gato! ¡Toma, toma! ¡Ole! Siento que tu alma mergulle que paren el tiempo en este momento te siento por dentro mi mente deja mi labio lo siente tu dulce sonrisa que paren el tiempo en este momento ¡Ole, Ole! ¡Ole! ¡Ole, Gato! ¡Ole, Gato! ¡Ole, Gato! Quiero saber lo que sientes Y mírame, no dejes de mirarme Mírame, no dejes de estarme Tócame, reyes, respierten este sueño Aunque todo sea mentira Mírame, no dejes de mirarme Mírame, no dejes de estarme Tócame, no dejes de estarme Tócame, reyes, respierten este sueño Aunque todo sea mentira Mírame, no dejes de estarme Oye, oye... Oye, oye, oye